¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siente que paso por su casa, al pie de su ventana, le pongo gratis ya. Oigo a su rama que le dicen, llegó el despidito, que el gato no gana. Vista, que no te conviene, nada más de frente, le tomas el chico. ¡El saludo por aquí para los soldados, compadre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuando su mamá se descuida, nos vamos calle arriba, no dejo de chinglar. ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!